Hola que tal, una colega bienvenida, te habla Sebastián Brizuela de www.capacitaciononica.com En este video simplemente queremos mostrarte como puedes posicionar con tus productos o servicios utilizando las técnicas y estrategias para el video marketing lo cual estamos recomendando en estos últimos tutoriales y quiero pasar a mostrarles cuáles son los resultados que hemos obtenido primero con la consulta de la URECA que es capacitación en estrategias de marketing digital van a observar que en los resultados de búsqueda la parte superior son los anuncios pagos o sea estas personas o empresas están pagando por aparecer en estas posiciones pero quien aparece primero en los resultados de búsqueda es capacitación URECA de estrategias de marketing digital van a ver el nombre de dominio y en tercer lugar aparece un video un video que hemos realizado en un curso que realizamos en CAFA Martínez y allí pueden observar la imagen del video que se hace en click pueden ir al video directamente en donde aparecerá en nuestro canal de YouTube estas son técnicas de posicionamiento haciendo video marketing otras de las palabras que estamos utilizando o técnicas que venimos implementando es el video marketing para hoteles hemos estado haciendo algunos videos tutoriales para ese sector turístico o video marketing hotelero también utilizamos vamos a verificarlo van a ver que en primer lugar hay un sitio que no es el nuestro en segundo lugar sí, video marketing hotelero que estamos utilizando las palabras claves si bien no sale el video pero si hacemos click sobre ese link en la segunda posición vamos a ir irán dirigidos al sitio web donde estuvimos realizando contenido en video estuvimos subiendo contenido en video a nuestro canal de YouTube y esto nos está ayudando mucho en el posicionamiento con esos términos de búsqueda ustedes van a poder observar que hago de vuelta el proceso en internet en la web que en el segundo puesto estamos con esos términos de búsqueda con un total aproximado de 7.070.000 resultados de búsquedas en Google lo cual es impresionante la cantidad de personas utilizando o buscando esos términos de búsqueda bueno, era simplemente mostrarles cómo se pueden lograr resultados altamente efectivos utilizando técnicas y estrategias para el video marketing les sugiero que inmediatamente pongan en práctica estas estrategias que les darán muy pero muy buenos resultados esto ha sido todo por ahora muchas gracias hasta el próximo video de capacitacionolita.com ¡Gracias! ¡Gracias!